¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Toma! ¡Muy golazo, Pedro! ¡Bien! ¡Toma! ¡Bien! Mientras que estamos iguales, ganemos. ¡Toma Luis! ¡Toma Luis! ¡Apisao! ¡Bien! ¡Toma! Porque mañana... ¡Bien! 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 ¡Vamos para adentro ya! ¡Javi! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien, cabalos! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver los palmeros de Triana! ¡Bien, lo que es! ¡Vamos, Dani! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Suéltala, Pedro! ¡Ay, qué pena! Con la sensación tan mala de que nos recortaron... ¡Bien! 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 ¡Bien, cabalos! ¡Bien, cabalos! ¡Bien, cabalos! ¡Canada! ¡Canada!